Aguarda corazón, todavía no te vayas Espera que amanezca para hacerle fiesta a la madrugada Prepararé café, te lo traeré a la cama Regálame el placer de verte amanecer Dormitando en la almohada Ya recorrió tu piel, mi alma enamorada Y si tomó la miel, está mi boca infiel Pero le quedan ganas Si es la luna o el sol Da igual quien nos sorprenda Hagamos el amor sin prisa y sin pudor Almas a rienda suelta Tu aroma de mujer Que sin prender mi cama Y que se quede allí hasta volverte a ver La noche de mañana Te voy a consentir Y en cuanto abras los ojos Vamos a repetir Igual que anoche fue Pasión entre dos locos Ya recorrió tu piel, mi alma enamorada Y se tomó la miel, mi alma enamorada Y se tomó la miel, está mi boca infiel Pero le quedan ganas Si es la luna o el sol Si es la luna o el sol Da igual quien nos sorprenda Hagamos el amor sin prisa y sin pudor Almas a rienda suelta La noche de mañana